¡Así! 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 ¡Valací! ¡Aquí a ti loco, señor Latina! ¡Ajá! ¡Seguimos aquí! ¡Con amor para el Perú! ¡Eso! ¡Valací! ¡Senga a tu pareja, ponme a bailar! ¡Ajá! ¡Salud de harina! ¡Y sus teclas, Dios mío! ¡Y eso! Me tomé una cerveza de color Recordando este amor que me dejó Me tomé una cerveza de color Recordando este amor que me dejó ¡Hermelita! Yo no sé por qué no quiero olvidarte Cada vez que me podrás Quiero amarte Yo no sé por qué no quiero olvidarte Cada vez que me podrás Quiero amarte ¡Suega en producción! ¡Escucha! ¡Suega en producción! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy a Melvenida! Yo no sé lo que le pasa a mi corazón ¡Escucha! Yo no sé lo que dices de a mi corazón Yo no puedo enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le pasa a mi corazón Yo no puedo enamorarse de otro amor ¡Escucha! Yo no sé lo que le pasa a mi corazón Yo no sé lo que le pasa a mi corazón ¡Muy a poseer tu beso! No sé lo que le pasa a mi corazón ¿Qué te pasa a mi corazón? Yo no sé lo que le ordinance он Yo no sé lo que le pasa a mi corazón Yo no sé lo que le pasa a mi corazón Yo no sé lo que le pasa a mi corazón Una cerveza que voló, recordando este amor que se marchó Me tomé una cerveza que voló, recordando este amor que se marchó Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me borracho quiero amarte Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me borracho quiero amarte Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón No puedo enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Y no puedo enamorarse de otro amor Paso tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Yo no quiero refugiarme en tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento José Luis Tomás es ¡Al lado, píjalo! ¡Saluda a mis Ibañez! ¡De la mano como anda Perú! ¡Ratoreamos Radio La Peruanita! ¡La radio del cuero para el pueblo! ¡Escúchanos! Paso tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme en tus recuerdos Para así poder calmar mi sufrimiento ¡Saluda a mis Ibañez! ¡Feliz producciones! ¡Que no suena mi hermano! ¡Que no suena mi hermano! ¡Que no suena mi hermano! ¡Escuchas su beso! ¡Volando nuevos! ¡Chúpate la plaza, Hernando Ramos! ¡Chúpate la plaza, hermano! ¡Hala! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Se casaron, sí o no! ¡Se casaron, sí o no!